Le presentamos al lanzaguisante de Segur la Guerra Mundial Hola, estoy con el señor Manu Hola, ¿cómo estás? Y con el de... ¿Tú cómo estás en el día de hoy? Mal Muy bien Yo igual estoy muy bien Lanzaguisante... Así quiero conocer al lanzaguisante de Segur la... Spider-Man Oh, ¿me estás comiendo? ¿Qué? ¿Estás mentira? He starved and died Oh, no, he's turning into a Discord bot Oh, sí Oh, mira, una poción de brasileños ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a mi voz? Pero... ¿Dónde está? Pero... Pero si eres... Pero si eres el lanzaguisante de Segur la Guerra Mundial Pero no sé qué me pasó a mi voz A ver A ver Yo no sé... Yo sé menos ¿Pero si eres brasileño? Probablemente ¿Una poción de Ingeniería? Yo lo tengo ¡Hola! ¡Hola! ¡Es mí! ¡Something! ¡From Plants vs. Something! ¡I'm going to turn into Brazilian again! ¡Go! 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 ¡Bebé! ¡Humanito! Es brasileño de nuevo ¿Por qué no estamos... ¿Por qué no estamos sincronizando? Es español? Es español? No Es español? No Le un manito Eso fue... ¡Hostia tío! Eso fue español-castellano ¡Hostia tío! Eso fue español-castellano Escogiste la... 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 Sí, él es el creador Sí, él es el creador ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!